DJ Isaac, sonidos exclusivos para mentes seleccionadas Desde El Salvador y para el mundo entero Escuchas, el Bucero Mix parte 4 Lo mejor es no hablar Lo mejor de aquí es el playa Dejaste que de ti me enamorara Pero tú eres ajena Música Se acabó Nuestro amor llegó a su fin desde hoy Y se acabó Cómo me duele decirlo Se acabó Al vacío, al vacío Que lloran un tiempo y ven amantes Que tanto cortan sus alantes Que nos hicimos a morir Música 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 Inténtalo Música 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 Cuando llega al baile, llama la atención En el escenario, ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esta negra tiene fin Y tiene fin, y baila, y goza, que lindo Y tiene fin, y baila, y goza, que lindo Y tiene fin, y baila, y goza, que lindo Y tiene fin, y baila, y goza, que lindo Este es el mix exclusivo de DJ Pizarre Se acabó Nuestro amor llegó a su fin desde hoy Y se acabó Como me duele decirlo Se acabó Se acabó Y solo tú eres culpable Porque yo Porque yo A ti nunca te fallé Nuestro amor Y saber que en tu vida Ya crequé A ti te hace el amor Y como llora mi alma Como llora mi alma Ay, 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 ay Dame mamá Yo sí Ya te olvidé Aquí ya te olvidé Ay, papá, el mundo te lo sabrá, mi amor ¿Quién te invitaré? D.J. Isaac, sonidos exclusivos para mentes seleccionadas Oye, mujer, dile El secret, muy seguro en conocerte Que no hay nadie en tu mente Cuando le haces el amor El secret, el primero en descubrirte En estrenarte y sentirte Y en encenderte de pasión Se equivoca al creer que él es el único Que conoce cada punto Donde estallas de placer Se equivoca, nombre ingenuo presumido Al creer que tus suspiros Solo fueron para él Dile, que yo también fui buen amante Que no me importan sus alardes Que dos viejitos van a morir Dile, que improvisar el estaría Que dibujé sobre tu cuerpo Un paisaje con mi amor Que te conozco tanto como mejor Sé que él dice que no fui nada en tu vida Que perdiste cada día Que pasaste junto a mí Oye, se equivoca al creer que él es el único Que conoce cada punto Donde estallas de placer Dile, que yo también fui buen amante Que no me importan sus alardes Que nos quisimos para morir Dile, que improvisar las malicias Que dibujé sobre tu cuerpo Un paisaje con mi amor Que te conozco tanto como mejor Pienso que lo nuestro Ya llegó a su fin Se ha ido muriendo nuestro amor No sé cómo decirte Que lo nuestro se acabó Cuando el amor se daña Es difícil repararlo Hay muchas heridas Que nos sanarán Que nos sanarán Cuando el amor se daña Es mejor cambiarlo En vez de repararlo Cuando el amor se daña Ya no hay vuelta para atrás Ya no hay solución Ya no hay solución Es como recibir un disparo Directo al corazón Cuando el amor se daña Es mejor cambiarlo En vez de repararlo Cuando el amor se daña Es como volver a empezar de nuevo Es tratar de revivir Algo que ya se murió Porque el amor Porque el amor Otro sitio voló En esta ruta Y todas las demás Solamente se escuchan Producciones Galaxy Music Records Sacuelo Sacuelo Me tiene arena Arena nueva ¡Vámonos! ¡Rica! 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 Muy buenas a todos Y a todas las personas Que abordan esta unidad De transporte Camina al centro Primeramente Disculpadme por este ruido La molestia La bulla Que le voy a ocasionar Te escuchas En el vocero mix Parte 4 ¡Súbete! ¡Amaquina! DJ Isaac Sonidos exclusivos Para mentes seleccionadas No quisiera aceptar Lo que en esta noche Me ha pasado Tanto amor Y tanto herido Seguiría Para ti Solo Un instante Que me ilusión por mí Dañaste sin querer Un galo vacío Llena mi corazón Al saber Que no te tuve Y te perdí Que triste es Enamorar y ser De quien no te quiere Muchos sueños Junto contigo Serializar Serializar Y hoy te digo Quien te amo Me dice Perdóname 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 Solo te quiero Pues mi corazón Es de otro Perdóname 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 Solo te quiero Pues mi corazón Es de otro Dijerizar El salvador Si así es que tú piensas Tratarme No acepto No 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 Que me subas Que me subas Y luego me bajes No acepto No 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 Solo uno Podrá de los dos Quedarse contigo Solo uno Tendrá el coraje Pa' ser Pa' ser Tu marido Que me quiera Hasta luego Dejarme No acepto No 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 Que me tires Si quieras Alarme No acepto No 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 Más Si vienes Como olas Del mar Ya no Te lo Permito Solo uno Saldrá Vencedor Pa' quedarse Contigo Tres Son muchos Para una sola Cama O sobra Él O sobro Yo Quien esté De más Decídelo Porque Tres Es un mal Número Para el Que Amar O te Tiene Él O te Tengo Yo Quien esté De más Decídelo Piénsalo En esta Ruta Y todas Las demás Solamente Se escuchan Producciones DJ Isaac Desde Morazán Escuchas Sonidos Exclusivos Para mentes Seleccionadas Desde El Salvador Y para el mundo entero Escuchas El Bucero Mix Parte 4 Vista Vista Que chorrito Que chorrito Sistema Sistema